El fiscal de distrito de Manhattan trabaja con una organización de equidad-racias para desviar a los delincuentes violentos del encarcelamiento. Patriotas, la fiscal jefe del fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, McGrath, se jactó de liberar a los criminales violentos y delincuentes, incluido un asesino, utilizando su enfoque de justicia restaurativa para ayudarlos a evitar el encarcelamiento. Sabemos que el encarcelamiento en realidad no resuelve ningún problema. Raiz continuó describiendo cómo el fiscal de distrito de Manhattan ayudó a un asesino a salir de la cárcel por una víctima de homicidio que tenía muy pocos parientes. Mis amigos, ella dijo que un hombre que enfrentaba un cargo de homicidio involuntario por matar a otra persona durante un altercado violento pudo irse sin pasar tiempo en prisión, calificándolo de extraordinario. Fue un incidente entre dos personas que se conocían muy bien. Y fue una especie de una pelea que terminó con el fallecimiento de una persona y la persona acusada tenía problemas de abuso de sustancias y otras cosas. Y analizando el resultado en el caso, simplemente parecía apropiado para la práctica restaurativa en lugar de una sentencia a carcelaría. Raiz dijo que la víctima solo tenía una familia como pariente, a la que no conocía. De hecho, la hija nunca conoció a su padre, dijo Raiz. El fiscal de Manhattan trabajó con esta hija del padre separado para participar en un círculo de práctica restaurativa con el perpetrador, en lugar de encarcelarlo. Las prácticas restaurativas son el antídoto, por así decirlo, contra el racismo sistémico que los teóricos críticos de la raza afirman que azota a Estados Unidos, dijo Mark González de la Fundación Heritaje. Muchos criminales violentos, dijo Raiz, son referidos para que no sean encarcelados. Así que realmente estamos tratando de cambiar a resultados restaurativos que sean realmente predeterminados, para el trabajo que hacemos, dijo Raiz. Entonces, hay algunas cosas en las que eso ya sucede para las personas acusadas de causar daño, violencia real donde en realidad causan daño real a otra persona. Para desviar a los delincuentes violentos que enfrentan delitos graves en los tribunales de adultos, generalmente entre las edades de 18 y 26 años, Raiz dijo que evalúa los casos con una organización llamada Common Justice. Eso es un defecto en nuestra oficina, dijo. En la ciudad de Nueva York, operamos el programa alternativo al encarcelamiento y servicio a las víctimas que se enfoca en delitos violentos en los tribunales de adultos, dijo la organización. Common Justice ayuda a sus socios a desarrollar y promover soluciones a la violencia que fomenten la equidad, gracias sin depender del encarcelamiento. Raiz también criticó la idea de que los delincuentes en Nueva York que posean armas de fuego de manera ilegal, deberían equivaler a tiempo en la cárcel. Ella dijo que la oficina tiene un programa de desvío de armas para delincuentes que poseen armas de fuego ilegalmente. Hacemos desviación de armas que también tiene un componente restaurativo. En el estado de Nueva York, hay un mínimo obligatorio para la posesión directa de armas, sin actos de intimidación durante tres años y medio. La posesión criminosa de un arma de fuego en Nueva York es un delito mayor de clase y conlleva hasta cuatro años de prisión y una multa de 5 mil dólares. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan no respondió si es su práctica general desviar a los delincuentes, violentos y delincuentes clase E del sistema de justicia penal. La oficina de Braga ha estado en el centro de atención ya que lidera la investigación del dinero secreto y la acusación del expresidente Donald Trump por 34 cargos de delitos graves de clase E, que podrían ascender a más de 100 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Mis patriotas, la acusación de Trump marcó la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, anterior o actual, fuera acusado de un delito. Trump ha acusado a Braga, un demócrata, de parcialidad política en su contra y hacerlo a un lado para ayudar a los oscuros para las futuras elecciones, presidenciales 2024. Braiz fundó previamente el Instituto para la Innovación en el Enjuiciamiento, para lograr reformas de equidad gracias arraigadas en la ideología de la teoría crítica de la raza. El instituto cree en un enfoque de enjuiciamiento impulsado ideológicamente que tiene en cuenta factores históricos, por ejemplo, el instituto argumentó en un informe, firmado con el nombre de RAIZ, que los fiscales deben concentrarse en reconocer la vergonzosa historia de esclavitud y racismo de nuestra nación, que continúa nublando el sistema de justicia penal. Como parte de esta misión de equidad gracias, el IIP sugirió que los fiscales deberían socavar intencionalmente los cargos presentados por los agentes de policía. Su autoridad de carga le otorga el poder de verificar y contrarrestar algunas acciones policiales, dijo IIP. Reconozca los sistemas que están aguas arriba de su oficina que pueden perpetuar las disparidades raciales en el sistema de justicia y tome medidas en su propia oficina para resistir esas tendencias. Meg Raiz es un exfiscal de homicidios que ha trabajado en colaboración con todas las partes interesadas en todo. El sistema de justicia penal ya ha estado en el servicio público durante décadas. Es una abogada muy respetada que se asegura de que cada caso se evalúe con base en los hechos y la ley, dijo un portavoz de la oficina del fiscal. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!